Bueno y estamos de regreso, ya estamos listos, recuerde usted activar la campanita y suscribirse para que le llegue nuestro contenido Pamela, ya anunciaron la fecha para lo que será el Miss República Dominicana Universo en esta edición número 68 del concurso donde nuestras bellezas dominicanas podrán tener la oportunidad de proyectar su talento, sobre todo las tradiciones de las diferentes provincias de la República Dominicana que compiten por el título Miss República Dominicana Universo 2024, ya tienen fecha y será el domingo 5 de mayo a la 9 de la noche en una transmisión especial desde Sanvir, Santo Domingo. Bueno pues bastante rápido Aneuris, ya los preparativos están listos para darle inicio a lo que es el Miss República Dominicana, recordar que es el certamen más importante que tiene la República Dominicana y que muchas jóvenes pues se motivan a ser partícipe de este. Y sobre todo usted que ama eso. A mí me encanta. Porque también hay un certamen aquí en Miss Mori también, que le da la oportunidad a las jóvenes de proyectar. Claro, yo tengo varias jóvenes también que me gustaría en un futuro pues enviarla a participar del Miss República Dominicana. Recordar que esta es la edición número 68 del concurso nacional de belleza Miss República Dominicana que regresará al gran centro de convecciones Sanvil, Santo Domingo. Este próximo domingo 5 de mayo de este año presente a la 9 de la noche con una transmisión especial de la planta televisora Color Visión Canal 9. Qué bueno que esta planta televisiva pues le dé apoyo. Este respaldo. Este respaldo. A Magali. A Magali es feble, señores. Magali se ha mantenido con la plaza cerrada. Bueno, este año tienen un grupo de jóvenes que de diferentes provincias pues se han sumado a participar tras ganar este título que la posiciona como la Miss República Dominicana Universo y quienes ya pues se trasladan a otros países internacionales donde realizan este Miss Universo a nivel mundial donde participan más de 90 y 100 países, Pamela, que compiten por la corona. Hemos visto ver cómo grandes dominicanas han podido llegar como primera finalista, tercera, cuarta, el quinta, el top 5 y eso ha posicionado muy bien lo que es la República Dominicana porque entender que una Miss debe representar, Pamela, lo que es su país, su tradición, su cultura, su arte, que otros turistas puedan interesarse en venir aquí. Y es lamentable como los funcionarios de la República Dominicana no apoyan este tipo de eventos, Pamela. Hemos visto cómo las candidatas han tenido que sumergirse a vender bolestas para tener su pasaje, su buen maquillaje, su buen peinado. Vamos a iniciar con las candidatas que el señor director ya tiene ahí. Ah, ya tenemos las fotos de las candidatas. Sí, ya tenemos algunas de las candidatas oficiales que estarán pues compartiendo, Pamela, a debutarse pues esta corona tan importante que todas quieren tener pues en su cabecita. Vamos a iniciar. Mira, ahí estamos viendo a Genmin Kerlis, algo así de Santo Domingo Oeste. Pamela, abra el link. Usted tiene tiempo para que pueda también ayudarme pues a conocer esas chicas que estarán ahí debutándose la corona y el título del Miss República Dominicana. Claro que sí, que tenemos alrededor de 28 candidatas. Dos mil veinticuatro. Dele para el lado ahí. Ajá. La siguiente es Paula Reynoso. Ahí tenemos a Paila Reynoso pues representando el Cibao. Pero el Cibao es muy grande, será Santiago. Bueno, lo que pasa es que ya tenemos la representante de Santiago, entonces le ponen Cibao para que abarque de la Vega para acá. Exacto, muy bella, Paula. Le han dado esa banda a ella. Siguiente. Bueno, ahí tenemos a Mary González, Comunidad Dominicana en Venezuela. ¿Y por qué esa comunidad que se ha integrado? Bueno, ya tú podrás imaginarte que han emigrado al país. O sea, hay muchos dominicanos que son inmigrantes en Venezuela y hacen un buen trabajo. Y ella pues decidió llevar esta banda de Comunidad Dominicana en Venezuela. La siguiente es Pamela. También tenemos a Miyuki Cruz, que ya está confirmada por la Comunidad Dominicana en Japón. ¡Wow! ¡Primera vez, Pamela! ¡Primera vez, Pamela! Es increíble. También tenemos a Melody Arlenit, San Juan de la Maguana. Muy bien, una chica muy buena. Yo estaba viendo sus redes sociales y mantiene un porte muy diferente a las demás. Una de las más, de las favoritas, confirmada. ¿Con quién seguimos? También tenemos a Melisa Núñez, de la Comunidad Dominicana en USA. Es bellísima, increíble. También Tami Deno, Santo Domingo de Guzmán. Yo creo que esa joven ha participado ya en el evento. Sí, la veo como ya como... ¿Cuál? ¿Melisa Núñez? No, Tami. Yo creo que ella ha participado ya, Pamela, en otros sectores. No la había visto, no la había visualizado. Esto no le ayuda muchísimo a ella. Para que sepa que no. La veo como muy adulta. Esperemos que en el escenario sea otra cosa, porque mire, esta fotografía incluso hasta la sacaron, yo no sé de dónde. La siguiente, ¿quiénes son? Bueno, tenemos a De Lisbel, Cava, Constanza, bellísima. No, me encanta. Y, por supuesto, no se podía quedar nuestra representante de Santiago, Caribel Pérez. Que recientemente fue escogida, pues, en la sala del Gran Teatro del Cibao, donde pudimos ver ahí una elección como muy diferente, donde escogieron ahí varios jóvenes que iban a representar el país y la ciudad. Diferentes certámenes de belleza que se estarían realizando ahora. Y ese tipo de chicas, Pamela, es un ejemplo de que Santiago está preparado. Siguiente. Bueno, tenemos ahí a Lourdes Madera Valverde. Wow, Valverde Mao, que este año, pues, otra vez participa. Y una candidata muy buena. Cuando digo que son muy buenas, Pamela, es porque he conocido y conozco sobre todo su físico. Ya usted entró a chequear ahí, a brechar a las muchachas por Instagram. Usted no es fácil. En la lista de ya las confirmadas que serán representantes de estas provincias está Mariela Mota por Santo Domingo Oeste, una India bellísima. Mira, me encanta también Bávaro, que, oye, me sorprende, Pamela. Estamos como repitiendo esta época, como cuando participó Isaura Tabeza. Trabajeras, Larimar Fiallo, entre otras, que participaban en todas las provincias. Mira, en esta ocasión entra Bávaro, Pamela, con Crisania. Crisania Fajardo. Wow, una candidata diferente porque esta vez lleva su pelo corto. Vamos a ver qué tal le va. Bueno, también está Alba Blair, de Jarabacoa, una muchacha joven, bonita. Qué bueno que se le dé, pues, la oportunidad a esas jóvenes de participar. Alba fue mis mundo, Pamela, si te recuerdas. Sí, fue mis mundo. Hizo un trabajo muy bonito en esa organización. Jóvenes muy bellas. Yo, que no se puede quedar la novia del Atlántico, Puerto Plata, con Marleny Dorvillet, quien también está confirmada para participar en Miss República Dominicana. Erika Marchene, del Ceibo, pues, ya también está confirmada. Pues, desearle toda la suerte a estas 28 chicas que estarán participando, nos estarán representando en Miss República Dominicana 2024. Mira, dice Magali que este año tienen una cantidad de candidatas, Pamela, que es un grupo variado y muy preparada, desde madres hasta artistas. Ustedes saben que ya en los últimos tiempos los certámenes de belleza han cambiado los estereotipos, Pamela. ¿Cuál era ni eso que usted, como organización de Miss Beauty, usted le solicitaba a las chicas? Tú sabes que el estereotipo de una modelo, obviamente la condición física es muy tomada en cuenta. Una mujer alta, delgada, son una de las condiciones. Pero lo más importante, señores, es el mueble que esa participante tenga en su cabeza. La disciplina para cualquier concurso de belleza es algo vital. La disciplina es algo, mira, para estas mujeres participar en estos certámenes, se someten, señores, a unos cambios del cielo a la tierra. Desde que se levantan, eso es, practicando las pasarelas. Esto es, tomando clases de secciones de foto. Aprender nuevos idiomas, la que va a Miss República. Es muy importante que domine el idioma inglés. Y entender, Pamela, que este certámen de belleza, pues le abren las puertas a esas jóvenes que tienen el sueño de ser una reina, de ser una Miss, de que usted pueda empoderarse como mujer. Lo más importante. De proyectar sus raíces, su país, su profección, entre otras cosas. Y hemos visto que al final de cuentas, este evento, pues, que no ha sido muy apoyado en los últimos tiempos, Pamela, ha podido salir a flote. Y hemos tenido muy buenas representantes. Y yo, desde esta plataforma, Pamela, hacemos un llamado al gobierno central. Que se ponga los pantalones en apoyar este tipo de evento que destaca nuestra cultura, nuestro turismo. Porque es muy lindo cuando Magali prepara a una chica que ya pasa por un proceso de evaluación de un jurado que sea escogida para representar a la República Dominicana. Todos los funcionarios de la República Dominicana se sienten orgullosos, Pamela. ¿Por qué no aportar a tiempo de preparar una buena candidata? Y hoy lo estamos diciendo aquí, el evento es el día 5. O sea, que ya eso estamos a semanas de que eso se pueda realizar. Vamos a apoyar a las candidatas. Y si no es a una candidata independiente, vamos a apoyar a Magali Sfeble. Que mucha gente no confía en entregarle una cantidad de dinero a ella. Pues, háganlo directo. Solicítenle a Magali el montaje, los pasajes aéreos de la candidata, los premios de la candidata. Para que usted, quizás, de manera individual, lo pueda hacer. Vamos a cambiar el cliché. De Karen Yapón, mi amor, que todo el tiempo ha atacado a Magali con ese tipo de sectamen de belleza. Mi amor, si tú quieres hacer un aporte, perdona a Magali o pídense disculpas. Y vamos a rescatar este evento, Pamela. Porque vemos las jóvenes cómo están interesadas en seguir participando. No solamente por ganar una corona. Porque el hecho de usted representar una provincia, ya usted tiene el mejor título. Al joven en que le ha funcionado muy bien. Y la mayoría, Pamela, han incursionado en los medios de comunicación. Porque esos sectámenes de belleza son como una plataforma para motivar a la mujer a que cada día su empoderamiento esté arriba todo el tiempo. Bueno, desearle pues a Magali que pueda contar con ese aporte.